amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a ver cómo podemos aislar herramientas con este producto que se llama plastic dip acabo de subir un vídeo de cómo aislar nuestras pinzas y vemos que las podemos aislar con con mangueras como ustedes están viendo aquí pero ahora solamente vamos a probar este producto con algunas herramientas especialmente con estas dos pinzas este producto que lo encuentras en la home depot te vale como unos 7 dólares de infracción después de los impuestos y hagan de cuenta que es como chapopote o como el producto que utilizan para el asfalto es una cremita lo voy a agarrar para que ustedes vean la consistencia y aquí lo tenemos han de cuenta que está así como atole bueno pues vamos a ver qué tal quedan vamos a ver cómo podemos aislar nuestras nuestras pinzas bueno las instrucciones para este producto es que uno las debe de ir metiendo poco a poco dice una pulgada después otro otra pulgada así sucesivamente hasta donde querramos que vaya nuestra nuestra goma ponerles un alambre o una piola en mi caso yo ya las tengo todas empioladas como ustedes ven para colgarlas para que se sequen no solamente eso sino también le voy a dar a este martillo le voy a poner un poco de agarre para ver nomás cómo queda bueno las piezas tienen que estar limpias de aceite sobre todo vamos a sumergirlas bueno aquí ya las tenemos y así es como quedaron vamos a buscar un lugar para colgarlas y ahorita hacemos las demás bueno ya la tenemos colgada aquí vamos a dejar que se seque y ahorita vamos a ver qué tal quedó bueno ahora siguen estas que están más pequeñitas bueno vamos a darle una engomada también al martillo bueno vamos a colgarlo y a ver que tal nos queda bueno amigos pues aquí ya tenemos el resultado en estas herramientas de este producto y pues aquí este martillo le puse dos capas como ustedes pueden ver tiene hendiduras porque pues el mango ya estaba dañado pero pues aquí lo tenemos son dos capas en este de hecho uno puede ponerle las capas que uno quiera tiene buen agarre se adhiere muy bien a la madera estas pinzas estaban medias rotas de aquí del final y como ustedes pueden ver ahí la hendidura solamente le puse una capa y ahí la tenemos de hecho podemos ponerle las capas sobre las propias capas o las propias fundas o alicates como ustedes le llamen que ya traía y ahora si ya las tenemos pero bien aisladas aquí tenemos una matraca del video anterior le puse tres como ustedes pueden ver está más gordita le puse tres y aquí la tenemos ya si quisiéramos una matraca con un mango de goma pues aquí ya lo tenemos el producto pues ya le hicimos el review si trabaja se adhiere muy bien al metal aquí tenemos las pinzas originales solamente le puse dos ya están aisladas pero de hecho si pudiéramos ponerle unas tres capas yo siento que con tres quedaría a la perfección aquí tenemos el resultado de tres estas pinzas las utilicé en un video anterior tiene tres y siento que con tres sería lo mejor para que quedaran bien aisladas ya pudiéramos trabajar pues con cables de electricidad y pues nos protegen además se trabaja mucho mejor están un poco más gorditas y ya la última la más pequeñita solamente le puse una capa ya nomás hay que cortarle con una navaja aquí y pues aquí las tenemos bueno amigos pues este producto pues si sirve es muy bueno para cualquier tipo de mangos no solamente de madera sino también de metal es buenísimo para aislar nuestras herramientas te lo consigues como por siete dólares y fracción ya después de los impuestos no solamente lo puedes comprar en tiendas de tlapalerías o raterías sino también lo puedes comprar o conseguir en internet en internet lo estuve viendo el precio anda entre ocho y nueve con el envío gratis o sea que si vale la pena en caso de que no lo puedas conseguir en tu en tu país pues en un video anterior subí de cómo podemos puedes ponerle mangueras para aislar nuestras pinzas de hecho ustedes pueden ver aquí yo aislé más no solamente utilicé las que compré en el autosom pero también utilicé algunas que tenía en casa estas fueron de conexiones de baños las que van el pequeño tinaco a la a la donde se alimenta el agua y aquí se las puse quedaron pero bien súper apretadísimas y pues ahí tenemos el review de este producto el plastic dip si funciona y pues si te lo recomiendo bueno amigos pues así quedó el video y pues si te gustó este video dale manita arriba suscríbete y nos vemos en la que sigue a la que sigue